La Marciana Se quedó Carmela con la negrita Isabel Se pusieron a bailar, a ver quién bailaba más La Carmela se reboleaba, ella queriendo ganar La Carmela se reboleaba, ella queriendo ganar Y así se baila, con la herencia de Chuy La negrita se meñaba y se usaba la faldita La negrita se meñaba y se usaba la faldita Cuando se daba la vuelta, ella usaba la patita Cuando se daba la vuelta, ella usaba la patita La que te empezó a correr, yo no sé por qué sería La que te empezó a correr, yo no sé por qué sería La que no se había bañado, durante unos ocho días Que no se había bañado, durante unos ocho días Música La negrita se meñaba y se usaba la faldita La negrita se meñaba y se usaba la faldita Cuando se daba la vuelta, ella usaba la patita Cuando se daba la vuelta, ella usaba la patita La que te empezó a correr, yo no sé por qué sería La que te empezó a correr, yo no sé por qué sería La que no se había bañado, durante unos ocho días La que no se había bañado, durante unos ocho días Música 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 Música